Nosotros lo que estamos pretendiendo es de que no sea pegada la oblea en el vehículo para que no nos dañe el día de mañana cuando nosotros queremos cambiar las unidades y después que nos ponen en compromiso cuando nos vamos a un lugar afuera. Al tener pegada una oblea ya pertenecemos a una remisera y se nos pone incómodos para el estacionamiento en las ciudades grandes por el tema de que hay lugares que no te dejan estacionar y hay lugares que sí. Pero nosotros... ¿Podría ser con imán? Podría ser con imán, podría ser con imán a donde nosotros podamos cuando salimos afuera o cuando lo estamos usando de uso particular al vehículo porque todos dependemos de cada uno del vehículo y nadie en la remisera nos pone de los vehículos, todos tienen autos particulares y nadie se trabaja a las 48 horas, todos tienen su descanso y también le corresponde al tener el descanso de ir a algún lado con la familia, salir con la familia a pasear, lo como se merece cualquier otro trabajador. Y bueno, eso es lo que nosotros nos están exigiendo ahora y nosotros no estamos de acuerdo de pegar una oblea. Decir llevarla como estamos trabajando, que estuvimos trabajando hace años, yo hace 17, 18 años que soy remisero siempre me manejé así, jamás tuve problema, siempre pagué mi impuesto, los impuestos estoy al día y ellos tienen la identificación que la tiene mi coche, que lo pueden ver ahí, donde es una que dice habilitación de la municipalidad de Crespo, donde está el número de patente del vehículo y está registrado en la municipalidad con los datos de cada chofer o dueño del auto. Y a mí me parece ya con eso que nosotros ya estamos identificados, aparte Crespo, Crespo te digo, nos conocemos todos, no hay gente que pueda venir de otro lado y decir, sí, yo soy remis, te llevo. Todos nos conocemos acá y más te digo, acá lo que puede llegar a ser esto, todas estas complicaciones que están poniendo trabas, que están poniendo la municipalidad, porque si nos juntaríamos podríamos arreglar bien las cosas, pero es como que nos vienen a dar orden y nos vienen a decir, esto se hace así, 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 cuando no tiene conocimiento de cómo nosotros nos venimos manejando de hace años. No es que nosotros no queremos cumplir las ordenanzas, las ordenanzas las estamos cumpliendo, porque al estar el auto inscrito o al estar al día en el auto, me parece que la estamos cumpliendo la ordenanza. ¿Por ahí faltaría una reunión con la gente de tránsito? A mí me parece que sí, que eso también para que no haya mal entendido, no hay roce, como que puede llegar a haber ahora en este momento, con estas cosas que ellos vienen, nos amplían así de un momento a otro, que no nos dan muchas opciones a hacer las cosas, es como que te obligan a querer hacer las cosas. ¿Ustedes se irían a reunir? Nosotros nos estamos por reunir ahora el día, no me acuerdo, sería la semana que viene, el martes a las 21 y 30, en el salón que tiene acá el sindicato municipal, nos estaríamos juntando los remiseros para ver si podemos llegar a algún acuerdo o organizarnos para hablar con esta gente, para que no se pegue la oblea esa que se está exigiendo en las puertas. Y aparte, yo te digo, si esto sigue así, está perjudicando a algunas personas que son de edad y no tienen otros recursos, o sea, que eligieron el remis porque no tienen otra salida laboral. Y hay gente de edad, porque vos, como te estaba comentando hoy, hay gente que, por ejemplo, yo, con mi edad, ¿en qué empresa me va a dar trabajo? Y así somos todos de edad acá. Esto es una salida laboral que le estamos eligiendo. No es que estamos trabajando porque queremos o por amor al arte o porque no tenemos nada que hacer en nuestra casa. Si nosotros vamos, nos presentamos con un currículo a una empresa, la empresa nos va a cerrar las puertas. Cualquier empresa, para nosotros, a nuestra edad, están cerradas las puertas. Entonces, esta es nuestra salida y tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de tener todo al día. Pero, vos viste que siempre hay una traba, como eso. Que yo ya te vuelvo a repetir, nosotros después con una cosa así no tenemos derecho de ir con nuestra familia a pasear. Ni, por ejemplo, si a nosotros nos exigen un estacionamiento, si queremos venir al centro a hacer unas compras con nuestra familia, no vamos a poder parar porque tenemos la olea. Y van a decir, bueno, usted no puede parar en tal parte, no se le permite. ¿Y a dónde tenemos que dejar el auto? Porque van a tener dos lugares solamente frente a la remisera para estacionar, ¿no? Dos lugares, como que vos, si que vos querés, ahí tiene el cartel. Ahí está el cartel donde dice, exclusivo para dos coches. Nosotros tenemos acá dos coches, pero vos fijate que ahí hay otro coche que no. Es más, necesitaríamos que nos pinten la acera acá para dos vehículos también, para no tener problemas con la gente. Porque vos fijate, ahí ya ves ese coche que ya está ocupando el lugar. Y nosotros, lo que dicen que el estacionamiento de los remiseros está invadiendo el centro. No es así. Lo que pasa es que acá Crespo tiene muchos vehículos. Cada vez hay más vehículos. Pero nosotros, la parada nuestra, son de cinco minutos, porque acá no es, la remisera es nuestra segunda casa. Nosotros pasamos más acá a la remisera que a nuestra casa. Entonces, vos fijate, un muchacho tiene derecho de bajar, ir al baño, de tener, ahí tienen un equipo de mate para calentar el agua, porque si no vos tenés que ir a... Comer algo. O comer algo, descansar. Vos viste cómo está la remisera equipada, exactamente. Para que los muchachos tengan descanso, porque acá se trabaja de las seis y media de la mañana el que no... O sea, a las 24 horas se trabaja. Entonces, esas 24 horas hay que cubrirla. Entonces, los muchachos necesitan descanso. Y eso que por ahí no entienden de que nosotros no estamos todo el día estacionados. Si nuestro trabajo es ir y venir. O sea, que no estamos perjudicando el tráfico, como dice que el estacionamiento. A mí me parecía que esa cosa habría que buscarla por otro lado. Porque acá hay muchos coches, cada día hay más autos. Pero no, 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 es que... Bueno, yo hace 12 años que estoy instalado acá. Y nunca jamás tuve problema. Es la primera vez que tengo problema. ¿Pero por qué? Porque los problemas se sugeren de afuera. A mí me parece que el estacionamiento es el que lo habría que arreglar. Habría que regularlo de otra manera, quizás. ¿Invitamos también, por ejemplo, a la gente de tránsito para esta reunión? ¿Se podría invitar? ¿Cómo para que, de paso, ya que están todos los remiseros, puedan plantearle las cosas? ¿Por qué no? Ellos si quisieran acompañar la reunión, pueden acompañar. Son todos bienvenidos. Al contrario, me gustaría que algunos también concejales o que vengan también. Yo no tengo ningún problema. Así, como ya te dije hoy, hablando se entienden las cosas. Pero cuando vienen y te quieren exigir así, esto se hace así, así, sin consultar, sin preguntar y sin ver el más allá de cada uno de nosotros. De ahí es distinto. Pero sí, están invitados para el día martes que viene a las 21 y 30 en el salón del sindicato municipal. Ahí nos vamos a tratar de juntar todos los remiseros para hablar el tema, para que no haya enfrentamientos malos. Porque yo ya he escuchado algunas voces de que algunos están medio desconformes con esto que se dice de poner las oleas. Ismael, muchísimas gracias por atendernos. No, no, por favor. Y ya sabes, las puertas quedan abiertas para ustedes también el día martes. Ahí estaremos. Necesitamos a todas las personas, incluso a algún oyente que quiere ir, participar, porque yo he escuchado por la radio que se dice muchas cosas. Pero a veces vos podés decir o mandar un mensaje cuando podés escuchar realmente con la campana. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes por preocuparse por nosotros, porque ya te digo, es una salida laboral de cada uno. Y es como que te estás jodiendo el laburo.